Llegó el momento que en las murallas va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti tu gente, ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Samina, mina, sancalegua, porque esto es África Samina, mina, eh eh, guaca, guaca, eh eh, Samina, mina, sancalegua, porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo, llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento, vas a ganar cada batalla ya lo presiento Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Samina, mina, sancalegua, porque esto es África Samina, mina, eh eh, guaca, guaca, eh eh, Samina, mina, sancalegua, Anáhuac Samina, mina, eh eh, guaca, guaca, eh eh, Samina, mina, sancalegua, porque esto es África Samina, mina, eh eh, guaca, guaca, eh eh, Samina, mina, sancalegua, porque esto es África 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 We're all África We're all África Gracias por ver el video.